Música Seguimos en este fascinante recorrido por nuestro departamento de Antioquia para contarles historias sobre personas, lugares y hechos que muestran por qué nuestra Antioquia tiene idea Estamos en Carolina del Príncipe, reconocido por ser jardín colonial de Antioquia también por sus balcones coloridos y su gente amable Nuestra gerente general Catalina Gómez Toro nos acompaña hoy Gerente, buenos días, ya había visitado Carolina del Príncipe Hola Sabina, no, es la primera vez que estoy aquí en este hermoso municipio y además estoy súper alegre porque nosotros desde el Instituto de Desarrollo de Antioquia hemos financiado los equipos biomédicos del hospital, la ambulancia, este parque cultural y ambiental soluciones de vivienda y el centro de vida para el adulto mayor Súper, hemos impactado demasiado en esta región Eso además no solo apoya en el municipio de Carolina del Príncipe, sino todos sus alrededores Tú sabes que desde la IDEA lo que queremos es llevar bienestar y calidad de vida a todos los habitantes antioqueños Y es por eso que nuestra Antioquia tiene idea El Hospital San Rafael de Carolina del Príncipe mejoró su equipo biomédico, su mobiliario y adquirió una nueva ambulancia gracias a la financiación con créditos IDEA Estamos con Andrés Delgado, quien es el gerente del Hospital de Carolina del Príncipe Gracias al apoyo de instituciones como el IDEA, el Hospital San Rafael del Municipio de Carolina del Príncipe pudo adquirir una ambulancia de traslado asistencial básico, equipos biomédicos y tecnológicos para una mejor atención de los usuarios y la comunidad en general del municipio de Carolina del Príncipe Este tipo de iniciativas lo que ayudan es mejorar la prestación y la calidad de vida de todos sus pobladores Muchas gracias IDEA y Gobernación de Antioquia por seguir apoyando a las regiones y a los municipios Nuestra Antioquia tiene idea En el IDEA nos importa el bienestar de todos y nos enfocamos en proyectos que mejoren la calidad de vida de los antioqueños Tener una vivienda digna nos genera bienestar y felicidad Hoy estamos con Ana Milena, quien es beneficiaria de un proyecto de vivienda Muy feliz porque después de postularme y estar a la espera de una respuesta me contactan del municipio donde me dicen que la IDEA financió el proyecto y que era viable que yo fuera beneficiaria Después de darme todas las indicaciones y validar mi lote porque el proyecto se llama Construcción en Sitio Propio me dan la noticia de que sí, de que voy a tener mi casa y el año pasado a finales del año me entregan las llaves de mi vivienda Está ubicada en el municipio de Carolina, en la vereda La Vega y es un lugar confortable construido con todas las especificaciones técnicas y obviamente gracias a la IDEA Nuestra Antioquia tiene idea 60 años y seguimos contando En cada rincón de Antioquia hemos financiado las obras que transforman la vida de millones de personas Túneles, ciclorrutas, caminos veredales, plazas, unidades deportivas y hospitales generan bienestar para todos Nuestra Antioquia tiene idea Instituto para el Desarrollo de Antioquia, IDEA, Gobernación de Antioquia Si nos brindan una buena atención médica Estoy muy contenta de estar en el centro día porque es un punto muy agradable Donde nos pasamos muy rico, nos contemplan mucho, tenemos muchas actividades Nos sentimos muy bien allá, pues yo al menos me amaño mucho, mucho, soy feliz allá, no me pierdo nada Nos sentimos como más jóvenes, como más fuertes, más saludables, no chéveres, una cosa deliciosa Ay, yo les pague porque fue una gran, no, 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 nos dieron una cosa muy buena, muy agradable Habernos arreglados para estos adultos Agradecemos a la IDEA porque sin ellos había sido imposible tener este centro Por eso Nuestra Antioquia tiene idea Acompáñanos todos los viernes a las 7 y 15 de la mañana por Teleantioquia En esta apasionante travesía donde te contaremos por qué Nuestra Antioquia tiene idea